Todos buscamos desesperados un pedazo de alguien, y en ese pedazo que nos abran una puerta, que nos digan pasá, pasá. Esa puerta se dirige a nada, porque la verdad es que nadie tiene nada, y uno queda con ojos de hospicio. El otro lo advierte, y nos dice, sólo puedo ofrecerte el acto de abrirte una puerta, como verás detrás de esa puerta no tengo nada. Y nosotros notamos que nos mira con una inmensa compasión, porque sabe que creímos que íbamos a encontrar algo. No es poco un par de ojos bondadosos que nos miran con amor, y que nos quieren dar lo que no tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!